Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo podcasts de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que el cine te hace cerca dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy os he dado un festo, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Y aquí está currado todo al milímetro, es la segunda parte de Outrun. Pues hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo top de Anstrand CPC. Esta vez cambiamos de palo, nos vamos al Anstrand CPC de nuevo. Y hoy con un invitado de lujo que anduve yo detrás de él ahí, ahí por fin se animó. ¿Qué tal, Jota Gonzá? Aquí estamos, muy bien. Encantado de estar en tu programa y hacer un top diferente un poco a lo que... En fin, poner mi granito arena al asunto. Sí, pero ojo, diferente, pero ya adelanto que nivel espectacular, ¿eh? Atentos ahí a lo que va a salir en pantalla porque es canela en rama, como digo yo. Jota Gonzá, tienes canal de YouTube, así que es momento de espanear. Es momento, es momento. Pues mira, creo que la semana pasada cumplió un año ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Jota González. Y, bueno, he intentado, me marqué un propósito de, cuando lo creé, de intentar subir un juego cada semana. Y, bueno, en este primer año puedo decir que lo he conseguido. No es verdad que lo haya cumplido semana a semana, pero sí, cuando ha terminado el año, tengo 52 juegos subidos, con lo cual está cumplido. Hay más vídeos que juegos, pues ya sabéis que hay muchos juegos que tenían su primera carga y su segunda carga, pero en número de juegos hay 52 a fecha de hoy. El segundo año creo que me lo voy a tomar un poco con más calma, que es un poco estresante, la verdad. Por si hay alguien que todavía no lo conozca, la URL no me la sé, porque es un poco de estas artificiales que te construye YouTube. Pero, bueno, es fácil buscar en el Google YouTube Jota Gonzá y ahí lo tenéis. Bueno, para aquellos que no te conozcan, decir que Jorge Jota González es un jugador excepcional de juegos de, bueno, yo creo que si te pones de todo en general, ¿no? Porque si eres capaz de ventilarte juegos de CPC con esa pasmosidad, yo creo que ya no se te pone nada por delante. Te iba a preguntar yo, ¿cuánto tardas más o menos en ventilarte un juego de estos? No de tiempo de lo que dura el juego, sino entre que te pones y consigues acabarte, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estoy jugando, o sea, estoy subiendo vídeos que yo en su día ya me pasé, entonces son bastante familiares. Pero, bueno, entre que me pongo una noche, intento recordar cómo eran un poco los mecanismos, dónde estaban los truquitos y tal, otra noche, puede ser una semana si es bastante complicado el juego y si es bastante fácil en un par de días está subido el vídeo otra vez. ¡Madre mía! Me baja la moral, tío, me hace sentir... paquete no, hiperpaquete. Pero, ojo, eh. No, pero yo cada noche le puedo echar dos o tres horas perfectamente. Hostia, pero eso no es nada, tío. Yo en el momento que vi que te ventilabas el tuare, que yo recuerdo, te lo había dicho, recuerdo haberlo ventilado, pero de casualidad, de, vamos, de no saber, de entrar en la primera casa y una partida de esas como sale aleatorio el tema y, joder, tío, veo que te lo ventilas y encima nada y me dejaste acojonado. Espectacular. Nada, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica repetir, repetir, repetir y ganar un poquito de experiencia con cada partida y así se hace. Y si tú te has pasado las minas del Navi Moves, tienes todo el catálogo disponible también. O sea, lo que ocurre es que no le has querido dar la oportunidad, a lo mejor, como al Navi Moves, ¿no? Que el Navi Moves sí que tenía un encanto ahí que no podíamos dejar, ¿no? Que el juego se acabara en la primera fase, ¿no? Qué madera le di. Eso sí me costó. Tengo que reconocer que en su día me costó muchísimo el, no sé, ni las partidas que le debí de llegar a meter a esa primera carga, pero sí, sí que me lo conseguí dominar y luego sí es verdad que conseguía dominarlo también a Miga y demás y que ya me lo ventilaba, no a ojos cerrados, pero ni sin perder vida, ni historias de estas, pero sí que conseguí cierto nivel de práctica y conseguí a llegarme al final, pero me costó, me costó, ¿no? No soy un jugador muy bueno, que digamos. Te voy a hacer una pregunta antes de meternos ya en faena, que se la hago a todo el mundo. Como en este caso es de Astro en CPC, ¿cómo llegaste? Bueno, creo que nos lo dijiste, pero por si acaso en el tema de cuando hablamos de Valencia va de retro, os remitimos a ese vídeo también muy interesante con Jorge y con Josevi, bueno, hablándonos del evento y hablándonos un poco de sus cosas, pero por si hay alguien que llegue de nuevo por aquí, ¿cómo llegaste tú al tema del CPC? Pues sí, sí, creo que lo comenté, pero bueno, no pasa nada, lo vuelvo a contar. Yo llegué a este mundo pues porque mi madre vio que ya empezaba yo a tener, pues no sé si eran 11 años o por ahí, no sé si sería sexto de GB y lo típico de decir, pues voy a apuntarlo a algo de actividades extraescolares y en aquel momento estaba el boom un poco de que la informática iba a ser el reino de los cielos y nada, me metió en una academia y nada, la academia estaba toda llena de Amstrad CPC y pues claro, empezaste ahí a tocarlo, a toquitear un poco el base y que siempre habían unos discos ahí con juegos que los primeros 10 minutos de las clases nos peleaban ahí y estábamos un poquito dándole caña y bueno, pues a partir de ahí ya, pues si quería un ordenador en casa, tenía que ser ese, no podía ser otro, o sea, tenía que ser un CPC a color y a disco, a disco. Y es que también llegué un poco tarde a lo mejor, pero bueno, al llegar más tarde también me pude beneficiar de tener ya una unidad de disco y el color todo más cómodo para luego meterle artillería. Y ahora la pregunta del millón, ¿tú le sacaste provecho a esas clases y a ese ordenador y todo esto o eras como éramos el resto? La disculpa de, oye, que quiero el ordenador para estudiar y tal, pero no, en verdad, vengo a cargar allí cintas. Pues tengo que reconocer que el ordenador lo usé casi exclusivamente para jugar, pero no sé, o sea, algo tuvo que influir porque yo terminé haciendo la carrera de informática y terminé haciendo el doctorado allí, me quedé, o sea, yo no he salido de la universidad y a día de hoy sigo vinculado con la informática, en este caso como profesor, o sea, que no... O sea, que se ve que por lo menos... De una manera subconsciente y subliminal, pues a lo mejor sí que ha tenido que ver con mi futuro laboral. Sí, hombre, por lo menos algo de provecho a nivel de futurible sí que le sacaste, porque el resto ya nos ves y eso que yo ahora... Y lo más importante de todo es que ahora allí me puedo dedicar a lo que más me gusta, que es llevar la parte del museo de informática con equipos, pues como ya te puedes imaginar, de nuestra época, tenemos un aula con Amstrad CPC, MSX y Spectrum, que los tenemos funcionales, y bueno, como museo que somos, aceptamos visitas por parte de... Sobre todo vienen muchos colegios, pero vamos, que yo... No te puedes imaginar el gozo que me da poder seguir utilizando estos equipos de una manera, aunque sea a nivel museístico y enseñándoselo a los chavales de hoy en día y no te creas que les hacen ascos, ¿eh? O sea, tú a los chavales que hoy tienen... A los chavales que tienen 15, 16 años, tú les pones un juego y se enganchan, ¿eh? O sea, tienen esa capacidad, sí, sí. ¿Y los estudiantes? Dime, dime. ¿Los estudiantes que tenéis por allí, que ya son más de 18, 20 años, tal, que, bueno, son mayores, pero realmente para los temas estos que tratamos a lo mejor no son tan mayores? ¿Qué les parece tener aquellos equipos allí funcionando? ¿O qué reacciones? Pues, sobre todo hay gente que todavía lo ha llegado a acatar y tienen esa sensación de nostalgia y morriña como nosotros. El resto lo ven más como una pieza de arqueología que, bueno, si no la pones en marcha a funcionar, igual no les llama la atención. Pero, bueno, que todos los años, por ejemplo, siempre se trae... En el día, en la semana cultural, siempre montamos unas máquinas recreativas y te aseguro que el metal slack está allí todo el rato echando humo. O sea, al final cada uno vuelve a lo que ha tenido en su adolescencia, entre comillas, y lo echa de menos. Pero, bueno, que si tú le pones un juego... Yo recuerdo una semana que vinieron unos que habían terminado ya bachillerato y les puse ahí una retaíla de juegos de dinámica con el CPC y, bueno, una chica, por ejemplo, se terminó la primera carga del Fantis, o sea, en una mañana. ¡Joder, qué asequible! Miren, también puedo presumir de ventilarmelo así en poco tiempo, pero, bueno, yo creo que sé todo el mundo, ¿eh? Se nos cuenta. Sí. Sí, sí, ese... Voy a asequible, voy a asequible. Ese es de los fáciles. Y, bueno, si me permites un poquito más de spam ya hacia el final... Sí, por supuesto, por supuesto, dale, dale. Tenemos fecha ya para Valencia Barretro 2015. Hostia, ya estáis ahí, otra vez. Este año hay que preverlo todo con más tiempo, la verdad. Pues nada, el sábado también, 3... Sábado, perdón, Jorge, que se te oyó un poco entrecortado. ¿Sábado qué? 3 de octubre. Ah, 3 de octubre, vale, vale, vale. Sábado 3 de octubre. Bueno, pues sí, sí que lo hacéis con tiempo. De todas maneras, yo también te quiero invitar otra vez a ti, a Josebi, cuando os acerquen las fechas a que paséis otra vez por aquí y que contéis todo el tema del evento, como hicisteis... Bueno, fue este año, ¿no? ¿Cuándo fue, tío? Sí, sí, bueno. O sea, este año no. Joder, con el cambio de año siempre en el 2014 fue. Sí. Sí, hemos mantenido un poco la fecha. O sea, esta última edición, que ha sido la primera, fue el día 4 de octubre, que también era sábado. Y nada, este año, pues, pasa un año y, bueno, mantenemos más o menos la fecha, pero coincidiendo que sea sábado, por lo tanto, el día 3. Pues ahí ya lo sabéis, así que ir preparando ya o mentalizándose para viajar todos a Valencia, pero de todas maneras, si podemos, cuando os acerquen las fechas, pues a ver si nos venís por aquí a contar en qué va a consistir todo el tema y cómo lo organizaréis este año y todo, porque aún supongo que estaréis en las etapas iniciales de cómo va a ser y cómo no va a ser y todo esto, claro. Claro, cuenta con ello y, además, bueno, como anticipo, poder decir que va a ser lo mismo del año pasado, pero mucho mejor. Ahí está, en eso consiste, sí señor, mejorar cada día. Pues, Jorge, parece que tenemos un poco de lag en el que tú me escuchas con un poco de retardo, pero bueno, no nos va a impedir, se te escucha alto, claro, se te escucha bien, se te ve de puta madre y no nos va a impedir meternos ya en faena si tú quieres. O si quieres añadir algo más que te haya quedado en el titulo. ¿Empezamos con el 5? Venga, pues venga, ese número 5 y empezamos ya a escalar posiciones en el top. 5, ojito, que de verdad que es Canela en rama el top, ¿eh? Dale. Venga, yo he de decir que he intentado no repetir, porque quedaron solamente 5 juegos es muy poco realmente, pero bueno, he intentado no repetir con lo que ya se habían mostrado en otros top, a pesar de que ya sabía que no pasaba nada si repetía. De hecho, pues luego, si acaso, cuando termine de contarlos, pues podemos mencionar simplemente de palabra algún otro que si me hubiera gustado incluir. Pero bueno, por la idea de no repetir, pues allá van, ¿vale? Eso es. Número 5, Renegade. Ay, amigo. Ay, amigo. Bueno. Dices tú. Sí, 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 no, no, háblanos un poco del juego, ya vamos comentando entre los dos. Cuéntanos un poco de Renegade. Imagín, Taito. Bueno, pues Renegade. Renegade es un juego que es un clásico. Tiene un colorido que es absolutamente espectacular. Tiene una adicción que es brutal. ¿Y qué decirte de Renegade? Bueno, todo el mundo conoceréis Renegade. Me encanta, o sea, la música, los FX. Es de los pocos juegos que yo he jugado con música, porque yo suelo desactivarla. No sé por qué a Renegade he jugado yo con la música puesta. Una banda sonora muy brutal. Una banda sonora espectacular, ¿eh? Y, bueno, un juego que juegas un poco también con el tiempo, porque en cada pantalla tienes que, pues eso, cargarte a todos los malotes que te aparecen todos a la vez, realmente. Y si quieres ir un poco a pasarte el nivel, tienes que ir rápido, o sea, tienes que ir a ir cargándotelos rápidamente. Por ejemplo, en la fase 1 los puedes tirar al metro y entonces acabas con ellos rápidamente. Eso es. Luego ya cuando te quedan dos o tres enemigos es cuando sale el boss de cada fase, que necesita, pues, un número de golpes mayor para cargártelo. Pero, vamos, en definitiva, un juego que engancha. Yo recuerdo también haberlo jugado en casa de algún amigo en Spectrum. Y, bueno, era un juego que en ese caso era en blanco y negro, si no recuerdo mal. Pero también el juego, o sea, era muy jugable y siempre que podíamos... Oye, pon el Renegade que es que es el que más mola. Y así de... Tiene muy buenas conversiones este juego. También la de Commodore 64 es una conversión brutal. Aquí no tenemos scroll. Es un caso, por ejemplo, como el de Grizzor o como el mismo Tari Renegade, la segunda parte de este Renegade. Segunda parte, que no tiene nada que ver con Taito, que no tiene nada que ver con Taito, se la saca Ousan e Imajin de la manga y no es inédita, no está en los arcades, como es el caso de este Renegade. Y yo, Jorge, ya conté mil veces, y lo voy a contar una vez más, que este es uno de los causantes de que yo esté en CPC al verlo cargando en casa de un colega. De esto que le vas a picar, ¿eh? Después de comer para salir por ahí a mangarla. Y el hombre estaba con el CPC. Es verdad que estaba en fósforo verde, pero yo ver aquella pantalla de presentación y luego ver el juego en movimiento, no sé, me produjo ahí un shock, yo que sé. Volví para casa y, bueno, desde aquella, pues ya te puedes imaginar la vara que les di a mis padres para poder tener una máquina de estas que, ya comentamos también cien mil veces, que por aquella época no era una máquina barata ni mucho menos, todo contrario, el esfuerzo que tenía que hacer esta gente para poder comprarnos un aparato de estos era tremendo, era espectacular. Pero bueno, centrándose en el juego en sí, un juego que en CPC, Jorge, si no lo juegas con el joystick, tiene unas teclas raras, no, lo siguiente. Es una cosa espectacular, no sé a quién le puso esa distribución de teclas. Sí, sí, no, hay que jugar con el joystick, pero además necesitas jugar también con las teclas. Si no recuerdo mal, juegas con el joystick para las cuatro direcciones y con los cursores abajo, izquierda y derecha, es para golpear o para saltar. Entonces, típicamente, por ejemplo, pulsabas abajo y derecha a la vez y te hacía un salto patada hacia la derecha y cosas así. Sí, en función de hacia dónde estuvieras mirando, pues el cursor podía lanzar un puñetazo o lanzar, digamos, una patada trasera. Eso es. También. Y bueno, comenta, comenta. Sí, que iba a decir que tampoco os llevéis las manos a la cabeza, que el juego es jugable. Es verdad que la jugabilidad comparado con lo que veíamos luego, Jorge, en Tarje Reneguet, que está refinada al máximo, es impresionante. No os asustéis que de verdad que tiene muy buena jugabilidad, es cuestión de pillarle un poco el truco. Bueno, se colaron un poco ahí con lo de los controles y tal, pero es perfectamente jugable. Y una vez que le coges el ritmo, va de puta madre el juego. Sí, Jorge. De hecho, creo recordar que los controles así están pensados para simular precisamente la máquina arcade. Es decir, un joystick y luego tres botones con los que empujar. Y, oye, hablamos siempre del Final Fight y de todo esto, pero creo que Renegade debe de ser anterior. Porque aquí vemos que el juego es del 87, la conversa, bueno, lo podéis ver ahí, que lo trae arriba, de Imajin Taito. Pero el arcade original yo creo que es primero, ¿eh? Es primero y espero no colarme, pero bueno, vamos a tirar un poco. Vamos a tirar un poco para... Aquí me pillas. Voy a confirmároslo ahora por obra y arte de Google. Bueno, sí, es del 86 y Final Fight, pues vamos a ver de cuándo es, pero no creo yo que sea del 86, ¿eh? Yo creo que debe de ser bastante posterior. Bastante posterior. Yo quería apuntar también... Final Fight es del 89, o sea, que estamos hablando tres años antes y siempre es verdad que ponemos de ejemplo Final Fight como el tema de esto de los beat-en-ups y de todos estos rollos, pero ahí estaba Renegade, ¿eh? No, yo quería apuntar, por si acaso alguien no se ha fijado nunca, en la fase 2. O sea, la fase 2 de Renegade es una maravilla, visualmente es una maravilla. O sea, estamos hablando de que estamos peleando con unos barriobajeros motoristas. Sí. Que te los tienes que cepillar al principio y luego ya vienen con las cadenas y con todo esto. Pero es que estamos en una especie, en un muelle, diría yo. Sí, parece un muelle, ¿no? Se ve las motos, los coches ahí que tienen aparcado, se ve el mar y al fondo se ve hasta la ciudad. O sea, es que está cuidado el detalle a la mínima, o sea, hasta el mínimo detalle está cuidadísimo. Da gusto ver la fase 2, de verdad. Si podéis pasaros la 1 y ver la 2, de verdad que es una maravilla gráficamente y cómo han diseñado ese escenario. De hecho, por pura coincidencia, porque los vídeos, bueno, los grabo así, nada, unos dos minutos, tal, tres de gameplay. Coincidía que estabas tú diciéndolo y estaba en la fase 2 dando madera a las motos. Pues, te iba a decir yo, y esto, bueno, aquí posiblemente me estoy columpiando, es una teoría, esto no lo tengo comprobado ni nada. A mí, el estilo gráfico de este Renegade me recuerda muy mucho a Grisor o Combat School. ¿Cómo están hechos los personajes así, ese colorido? No sé por qué, tío. Al Grisor seguro, al Grisor seguro, o sea, de hecho la pantalla del menú del juego, si te das cuenta, es igual, es igual que la del Grisor. Con aquello de los personajes moviéndose a izquierda y a derecha, hay como el marcador de los mejores jugadores, y, en fin, es el mismo, yo creo que han usado ahí reutilización de código ya en los años 80. Sí, sí, igual sí, pero a mí sí que me recuerda, no sé, tío, el estilo gráfico, sobre todo esos colores que usan de los tonos de piel y de todo, me recuerda mucho a estos tres juegos, y a lo mejor no tiene nada que ver el equipo de programación o el equipo de desarrollo, en este caso, contando grafistas y demás, igual no es el mismo, pero a mí me recuerda muchísimo, son tres juegos, estos tres que decimos aquí, tanto Renegade como Grisor y Combat School, que son impresionantes en CPC, son los tres, rozan un nivel espectacular. Canela en rama. Canela en rama. Pues nada, Jorge, ¿te parece que avancemos una posición? Ahí vamos, venga. Venga, dale. ¿Cuál tenemos en el número cuatro? En el número cuatro voy a decir uno que, si no lo digo yo, probablemente no lo va a decir nadie, ¿vale? Es un juego de los pies a la cabeza, es un juegazo, ¿vale? Atención, ha hablado de los intocables de Elliot Ness. Ahí, amiguete. Un juego, un juego que es brutal, es brutal. Lo que pasa es que, bueno, lo he puesto en el cuatro y no lo he puesto más arriba, por el detalle de que la fase dos es complicada. Pero si le das la oportunidad, es un juego que tiene seis niveles. Cada uno es diferente, el nivel. Recuerda un poco a esas superproducciones de Ocean, ¿no? Donde cada nivel era un juego independiente por sí solo. Y bueno, sí que es verdad que el color es un poco monocromático, es un juego muy azulón. Sí, muy azulón. Todo está hecho... Sí, eso tiene pinta de ser modo uno y además usando niveles de azul. Pero vamos, que estamos hablando de un juego que se basa en la película, obviamente, en la película de los intocables, la más conocida para nosotros, que fue la que se estrenó por aquel entonces, con Sean Connery, con este otro hombre, el de Bailando con Lobos, Kevin Costner. Andy García, creo que debía salir por ahí también. Eso es. Bueno, salieron unos cuantos famosetes, sí. Y siguiendo un poco la línea marcada con Robocop o Batman The Movie, pues el juego, digamos, que se basa en la película y cada nivel representa escenas de la película, ¿no? Sí que es verdad. Sí, Jorge, sí, perdona, perdona. Sí, te ves, por el lag que no nos acabamos de compenetrar, Di, Di. No, que sí que es verdad que la fase 2 es una fase un poco difícil y que seguramente la gente se estanca ahí y no es capaz de... o no consigue llegar a las fases que hay después de la 2, que son para mí las mejores que tiene el juego. O sea, a partir de la fase 3, la 3, la 5 creo que es, y la 6ª son brutales, porque recuerdan un poco el estilo, exagerando un poco, pero el estilo Doom. Sí. Y no sé, hay una fase, por ejemplo, que te parapetas detrás de una pared y lo que tienes que hacer es salir, digamos, al claro y con una escopeta recortada pegar tiros. Y eso es algo que si estás jugando tú, es que te dan ganas de moverte físicamente y hacer ese movimiento, ¿no? O sea, es el movimiento de me escondo detrás de la pared y ahora cuando eso salgo y pego aquí 4 recortadas y me cargo todo lo que haya por delante. De hecho, el gameplay que podéis ver aquí ahora, según estamos comentando la jugada, es de la fase esta de las calles en la que nos escondemos y tal, por una simple razón, porque no sé si era fallo de la emulación en Mac o qué, pero no conseguí cargar este juego bien. Porque tenemos fases, como dice J. Gonzá, pues de todo. Bueno, empezamos en un almacén que tenemos que conseguir ahí una orden y tal, en un almacén de estos de bebida, vamos, que es algo que se trataba. El juego transcurre, como sabéis, durante la ley seca en Chicago, años 30 por ahí. Y bueno, empezamos ahí, tenemos estas fases como la que veis aquí, tipo, pues... No sabré cómo definirlo, Jorge. Operation Warp, no, 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 es una cosa rara, ¿no? Las fases estas no son tampoco un Operation Warp, un cabal a lo mejor, algo, un estilo cabal, de estar parados en una batalla. Ya. Yo, por ejemplo, por incidir un poco en el aspecto negativo que sería la... La fase 2 sí que es un tipo prohibition, que tienes que ir destruyendo los barriles que van apareciendo en un puente. Pero digamos que la zona de juego es más amplia de lo que es la pantalla. Entonces, digamos que para poder terminar esta fase con éxito, a modo de prueba y error, tenemos que aprendernos, porque eso siempre es igual, la secuencia de barriles, cómo van saliendo. ¿Vale? Hay veces que si te cargas un barril, ¿vale? Digamos que en la zona de juego solamente hay un barril que te tienes que cargar. Cuando te lo cargas, aparece otro. Y cuando te lo cargas, a continuación aparece otro. ¿Vale? Entonces, digamos que tenemos que aprendernos, entre comillas, dónde van a ir saliendo los barriles uno detrás de otro, para ir directos al grano. Y no perder tiempo tampoco. Hay veces que es fácil, porque hay veces que rompemos un barril y justo vemos que en nuestra zona de pantalla que estamos viendo aparece el barril. Entonces lo vemos y podemos ir a por él y nos lo cargamos. Pero hay veces que no aparece en la pantalla y entonces tenemos que recordar si estaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esa es un poco la parte más negativa. Pero bueno, dentro de lo que es la logística del juego, contamos con las cuatro vidas de los cuatro miembros de los intocables y tenemos que ir jugando con la energía que vamos perdiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues si vemos que hay uno de los tres, de los cuatro, que ya la energía está muy baja, pues cambia a otro personaje y salimos con toda la energía. ¿Es parecido a lo que pasa en el juego de las tortugas ninja? A modo de anécdota, yo por lo menos no lo conocía. Este juego tiene una versión en Super Nintendo que se corresponde por lo visto que yo no tenía ni idea tampoco que existió como una serie de televisión basada en el tema este de los intocables y tal. Y el juego tiene más pinta de ser siempre en la fase esta que podéis ver aquí, de las calles, de... A lo tipo, como dice Jorge, a lo tipo prohibition, parapetándonos detrás de la... de las... de los muros, ¿no? Para salir a meter tiros. Claro, lo que tenemos sí que es color y demás, pero el juego tiene pinta... No tiene pinta de ser exactamente igual que este y yo creo que debe de ser siempre esta misma fase con diferentes dificultades y diferentes escenas. O sea, no la misma fase, la misma mecánica del juego. Porque aquí ya digo, tenemos de todo, desde plataformas en 2D a fases de estas de meter tiros. Tenemos una fase que hay que proteger un carro con vista cenital que va bajando por unas escaleras en la estación de tren de Chicago. Esa... Esa también es muy chunga. Y luego tenemos el enfrentamiento final, ¿no? Que es... Bueno, el estilo a lo mejor del Robocop y esto en el que tenemos que matar a... En este caso a Capone, ¿no? Y cae desde... Desde un edificio abajo. Una cosa así que ha sido... Echad un veo a este juego, porque de verdad es una pasada. Es a lo mejor un juego también, sí, de que... Posiblemente, Jorge, de los que ha quedado olvidado, pero que roza un nivel muy potente, pese a que veáis los gráficos que son... Así azulados. Pues no entiendo bien el por qué cogieron este estilo de gráficos, porque estaba Ocean en esa época de... Estaba casi en estado de gracia. Teníamos juegos... Bueno, en esa época, no exactamente en el mismo año, pero a lo mejor en ese radio de tiempo, ¿no? Juegos como Batman, como Robocop, como... Otro que va a venir ahora en breve... Y no lo sé por qué escogieron este estilo gráfico así tan... Tan raro, no, pero bueno. No se ve bien, ¿eh? Tienen bastante definición, como veis ahí. Y supongo que sería más que nada por el tema de la resolución, me imagino. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, que no lo desmerece el juego para nada. Como has dicho, o sea, pasamos de la fase 1 plataformas, la fase 2 tipo prohibición, fase 3 yo le llamo tipo Doom, fase... Y luego, ya te digo, cuando ya te acercas al final, el final es brutal. O sea, es meterte en la piel y... Y que se te pone la piel de gallina cuando vas consiguiendo avanzar en el ático, porque en el ático no, creo que es una terraza donde al final ya... arrinconas a Capone y ya con el último tiro lo haces caer por la azotea. Es brutal, es brutal. Este lo tengo pendiente, ¿eh? Lo subiré algún día. Pues ahí... Ahí quedan los intocables. Ocean, yo lo tengo por aquí en original, pero no el original de la época, que yo no lo tuve, y yo lo tuvo un colega. Yo el original que tengo es la versión inglesa, que está bastante mejor la caja, y eso de la que nos llegó aquí, y la conseguí, lógicamente, a posteriori, con lo de eBay y tal. Hace ya muchos años, de la que se podía comprar cosas de estas todavía. Jorge, ¿te parece que avancemos un peldaño más? Venga. Venga, pues, hoy entramos en la recta final, número 3, ¿oíste? Número 3, un juego que... lo he tenido que poner porque es de los primeros juegos que yo tuve, y como Shoot The Map, para mí me parece un juego perfecto, o sea, es maravilloso. Y estoy hablando del Game Over, el Game Over de Dynamic. No sé, es un juego... es un clásico, o sea, quiero decir, es ir para adelante y ir disparando, e ir cogiendo armas, disparando granadas, cargándote a los malos, subiendo los ascensores, las plataformas estas móviles que suben y bajan, no sé, luego cuando llegas al... estoy hablando de la primera carga, por ejemplo. Cuando llegas, creo que tiene dos fases, ¿vale? Entonces, en la fase 1 al final, sale un monstruo gordo, verde, es que es fantástico, o sea, ese monstruo es... si es que tiene como, a veces, nuestra altura, o sea, es... es buenísimo, no sé, no tengo palabras. Un poco al mod este de Marras de Ópera, así como verde, así como... se me da, bueno, un aire, una cosa así parecida, vamos, pero en plan gigante sobre dos patas, ¿no? como... es impresionante, ese señor. Empieza a pegar saltos, la pantalla, si no recuerdo mal, tiembla, y... no sé, o sea, luego no es tan fiero como parece, pero... pero bueno, que... me pareció un juego cuando fue de los primeros que tuve con Dio, y... no sé, ibas jugando, ibas aprendiendo a jugar y... y... y curiosamente yo pensaba que el juego no se acababa, porque yo llegaba a un puente o una especie como que no había más y yo daba un salto y siempre, siempre me caía al abismo, ¿no? y eso es... eso es porque... porque Dynamic hacía que en los juegos de plataformas tú te pudieras apoyar casi en el aire. O sea, tú estabas ahí en el final de la plataforma y casi con el talón estabas apoyado realmente. Es cierto, algo que pasaba... y eso me costó eso me costó me costó mucho tiempo descubrir y entonces ya una vez dije pues nada, voy a coger carrerilla y voy a saltar cuando ya parezca que estoy ahí con el talón y de repente una vez apareció una pantalla nueva, o sea, apareció ahí los tres robots estos del final y... pero vamos, que me pasé muchos años pensando que el juego se acababa ahí, pegabas un salto y te caías al vacío y ya está. Yo, este juego, bueno, tengo que decir que soy un paquete jugando, reconozco que en su época conseguía llegar al monstruo este verde de la primera fase pero bueno, como veis aquí en el gameplay no soy capaz de pasar de... no sé, las torretas estas o lo que sea que te están disparando de continuo porque no soy capaz de matarlas y es que es una brutalidad lo que llegan a disparar estos bichos porque es que no dan tregua a Jorge es como y da igual mirarles para nada es que debe ser que no me acuerdo pero veis ahí perfectamente que no soy capaz de pasar porque los bichos están continuamente disparando, disparando, disparando. hay que pasar de largo mis arma esa táctica la hice con la primera pero claro llego de tanto disparar llego al segundo bicho bueno, lo podéis ver ahí perfectamente ya llego tocadísimo de energía y ya no no soy capaz pero intuía que debía ser algo de eso porque por más leña que les daba digo yo joder esto no hay manera con ello de todas maneras este juego paso ahora paso ah vale vale paso ahora y veo los bichos verdes pero no creía que no pasaba de ahí vale pero en una segunda partida ya ni me acordaba cuando grabe el gameplay mira ya llego hasta otra torreta y es la que me la que me masaca de todas maneras este juego es mucho cuestión de suerte también porque de de muchas partidas que le eches habrá una en la que te saldrá justo el corazón que te rellena la energía justo en el momento que tú necesitas y y es un poco de eso o si te sale hay una mina con pinchos que que si la coges te mata la vida pues claro eso también es suerte porque muchas veces vas cogiendo lo que lo que hay dentro de los barriles sin ver sin que te dé tiempo a a ver lo que hay dentro si y otra opción es si te los te los puedes saltar y y si te los saltas pues claro les disparas desde detrás y si ves que es la mina o lo que sea o no te interesa cogerlo pues no lo coges pero es que realmente no vale la pena estar ahí esperando el juego es un sin que quieras se convierte en un speedrun si de avanzar de continuo a lo loco tenemos movimiento pantalla a pantalla ojo porque el juego a ver es muy difícil pero técnicamente es está muy guapo yo gráficamente está muy guapo además Dinami siempre le sabía dar a sus juegos como esa variedad de escenarios que empezamos ahí como veis metidos en no sé una base o algo así por decirlo pero enseguida ya salimos al exterior y vemos todos los gráficos hay todos paisajes verdes con todo está muy bien el juego gráficamente está muy bien y además ojo porque triunfó lo suyo en en Reino Unido en su día y eso provocó que nuestro Fantis el que nosotros conocemos como Fantis allí se llamara Game Over 2 Jorge si si además no hay que olvidar que este Game Over tiene dos cargas o sea luego que no se confunda o sea sería Game Over 1 Game Over 2 las dos cargas que tiene y el Fantis aunque allí en el Reino Unido se llamara Game Over 2 si lo quisiéramos renumerar para nosotros pues sería como Game Over 3 y Game Over 4 que el Fantis también tiene dos cargas claro claro más dos cargas y la segunda carga si Jorge perdona no que la segunda carga del Game Over que es es diferente de la primera es más tiene un puntito de videoaventura si es algo que te iba a comentar que que Dynamic en en ese tema eh eh bueno lo explotó muy bien eh en ese afán por por dar variedad a sus juegos siempre explotando el tema este de la doble carga y y dos juegos que suelen ser casi siempre prácticamente independientes el uno del otro casi nada o nada tienen tienen que ver uno uno con el otro lo veíamos precisamente antes hablábamos de Navy Moves también lo veíamos ahí de pasamos de un arcade a una segunda carga con sí también como componente videoaventura Fantis pasamos de meter tiros con una nave a un también medio plataforma medio videoaventura Freddy Harden es lo mismo no sé eso la verdad es que ahí eh 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 Dynamic se lo se lo montó muy bien y yo por lo menos que yo soy amante de la variedad eh para mí fue todo un acierto sí Dynamic solía hacer eso ¿no? una primera carga arcade y una segunda más videoaventura en el caso del Game Over tiene un puntito de videoaventura aunque aunque sigue siendo mucho arcade de en el en el Game Over yo recuerdo perfectamente haber jugado a a Game Over la segunda carga sin ningún tipo de instrucciones piratilla por supuesto y y sin tener a nadie tampoco algún amigo oye ¿qué hay que hacer? ¿cómo se? porque yo recuerdo haber haber recorrido digamos todo el mapeado y decir ya tampoco hay salida ¿qué hay que hacer? nada y de y y y encontrarte que había un bichillo que parecía una estatua y que tú le disparabas y le brillaban los ojos y decir pues voy a seguir disparándole a ver qué pasa así se jugaba antes y de repente y de repente te salía como una protección roja que en la en la primera carga eso es inmunidad sí y tú te creías ahora unos rayos ¿no? que salen como por encima sí cierto eso es y tú claro la primera eso es ah pues esto es inmunidad pero empiezas a ver que la la energía te va disminuyendo igual dices pues esto no es inmunidad esto tiene que servir para otra cosa y de pura suerte eh darte cuenta que habías conseguido pues creo que había una especie de de collar por el que no podías pasar y y un día pues pasabas y claro y decías ¿y cómo he pasado? pues claro al final de varias partidas decías ah ¿será que con la protección esta roja yo puedo atraves el collar? y dicho y hecho o sea el ensayo luego luego cuando ya entras a la otra sala luego entras a la otra sala es eso una inmunidad de estas pero de color azul que tampoco es inmunidad o sea dices ¿dónde está aquí la inmunidad? ¿para qué sirve esto azul? ¿no? y ahí ya sé que te lo habías recorrido todo y y nada pues dices pues volveré al principio yo que sé a ver si es que hay algo a la izquierda que yo nunca he metido y tú sabes que que los shoot them up o en general cualquier juego donde puedas ir pegando saltos a mí por lo menos yo soy un poco cabra y me da por ir pegando saltos no me gusta ir yendo de izquierda a derecha por el suelo a mí me gusta pegar saltos y en una de estas estaba yo pegando saltos y y menos mal claro tenía tenía la cosa esta azul puesta y me caí en el agua y dije oh me he caído en el agua he perdido una vida pero de repente no de repente apareces en en la parte final del juego donde aparece ya el monstruo final y todo y también dices pero madre mía todo esto lo he conseguido yo de chiripa y de fortuna y y un poco así luego ya te pasas el juego y te pone game over y dices me han matado dices no puede ser algo hecho mal pero pero bueno es 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 clásico y es brutal si echarle echarle un meo es verdad que es que es difícil y si no sabéis jugar muy bien pues os puede pasar como este gameplay que he grabado ya que mierdoso que no trago con las torres estas hay que pasarlas de largo y bueno lo consigo ahí en la última partida que he hecho y tal pero pero es un clásico es un clásico y si hombre si os parece si os parece muy brutal siempre pueden empezar Jorge por el por el fantis lo que ya digo en reino unido fue su segunda parte que ese seguro seguro que aunque sean los más paquetes del mundo a las pocas partidas se lo van a terminar eso está prácticamente verificado ¿no? pues nada no sé Jorge ¿quieres avanzar ya a la segunda posición? venga va venga ¿qué nos traes en la segunda posición? dale a ver ¿qué nos traes? en el número 2 traigo un juego que sorprendentemente nadie ha mencionado hasta ahora y hablo de Operation Wolf yo recuerdo este juego que la gente no sé si lo anunciaron por televisión o algo sí cierto con el Blacker B88 pues la cuestión te voy a decir te voy a contar una anécdota o una experiencia personal yo recuerdo a los niños en el corte inglés ir a preguntarle al encargado por este juego el Operation Wolf yo quiero el Operation Wolf pues no sé igual lo habían visto en la tele o igual lo habían visto también en las recreativas y sabían que había salido para Amstrad CPC o lo que fuera yo quiero el Operation Wolf y el encargado lo que le decía es mira no tenemos este juego de forma aislada no se vende pero tenemos un pack donde está incluido que es el AirB88 que decías tú y efectivamente la gente terminaba comprándose el pack por este juego porque es que no se vendía solo o al menos esa es la anécdota que yo recuerdo haber vivido no sé tú Jorge a nadie todavía claro esto espero a ver si alguien nos lo puede verificar si este juego aquí aquí en España se llegó a vender se llegó a vender suelto porque todos no sé yo lo conocí también lo conocí también en pack y no sé si realmente se llegó a vender lo típico por 875 pelas o lo que fuera porque sí que el Thunderbolt su segunda parte Operation Thunderbolt que yo también tuve sí que venía venía aparte costaba 1200 pelas y venía un escuche de estos como si fuera de VHS pero pequeño y este Operation War pues no tengo ni idea ¿qué quieres que te diga? yo lo conocí también en el pack y posiblemente ni lo llegaran ni lo llegaran a sacar ni lo llegaran a sacar suelto por aquí no te diría yo que no además además un pack que bueno vamos a ser un poco un poco críticos pero pues posiblemente el único juego que valía la pena era este el Operation War los demás eran un poco venían un poco de aquella manera divertido bueno hay que recordar que en el top 5 de CPC que nos hizo Josevi pudisteis ver uno de los que posiblemente estaba llamado a ser el peor juego de todo el pack que es el Psycho Pig este de Marras de los Cerdos pero ojito porque al final tiene un vídeo ese juego impresionante lo dijimos lo comentamos lo comentamos ese como el patito feo allí aquellos gráficos tan malísimos allí parados en una pantalla no hay definición de ninguna pero el juego tiene un vicio espectacular ahora si ahora bien es cierto que el tengo que reconocer tengo que reconocer tengo que reconocer que ese juego a mi me lo recomendó Josevi y porque no no la había echado nunca la había echado ni ni unas horas ni nada y y si que es verdad que que tú tenía su puntito no no había jugado hasta hace unos meses no lo había tocado si está muy bien y es cierto tiene tiene un puntito ahí bueno sería un estilo como los juegos casual de los móviles de hoy en día si mira ahora que lo dices igual si que podría ese juego con pantalla mejor adaptando la pantalla táctil y tal si que podría igual tener futuro futuro hoy en día si señor mira no había caído yo en eso Jorge Operation Wolf como suelo decir yo tenemos aquí a una Ocean digamos la la segunda mitad de su trayectoria porque es verdad que en la primera mitad o la primera Ocean tenemos juegos hay juegos buenos pero hay otros juegos que son infumables y muchos son copias directamente de máquinas arcade cambiándoles el nombre no se cortaban un pelo pero esta segunda mitad de los años 80 en adelante esto 87 88 89 tenemos auténticas joyas en CPC de 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 Océan tenemos este Operation World te vuelvo a repetir tenemos Batman tenemos Batman de Movie no el Batman de John Rittman que también es bueno pero bueno ya es otro género que el de los isométricos que tiene que gustar más a la gente tenemos los intocables que acabamos de ver tenemos Robocop tenemos Tarje Renegade tenemos Glitzor tenemos un sinfín de juegos criminales es verdad que casi todos licencias de máquinas arcade o licencias de películas pero es que rozan un nivel espectacular bueno aquí lo podéis ver perfectamente como está adaptado a CPC de Operation World si si yo yo me he traído me he traído tres de Océan que tenía que hacerlo Operation World Operation World es un es un género es el género de mirilla pero que yo no yo no había visto hasta ahora hasta que salió Operation World no había visto un juego de mirilla tan bien implementado o sea con una jugabilidad brutal que responde a las teclas perfectamente y y te resulta no te voy a decir que te resulte extremadamente fácil pero sí que puedes llevar la mirilla allá donde tú quieras y bueno es jugar OPQA Space y yo siempre he utilizado Copy la copia como como Granada que ahora últimamente cuando juego con los emuladores me falta esa tecla porque la tecla que sería ALT pues ALT normalmente no la puedes usar con los emuladores porque enseguida salta el menú de Windows o sea es como que no y de verdad que yo ahora con el tema de la emulación y estos teclados que tenemos juego casi siempre porque hay alguna vez que no te deja redefinirlo pero juego casi siempre con cursores y ZXT uso esas teclas pero es verdad que por ejemplo en CPC los cursores eran un poco en CPC 464 eran un poco de aquella manera porque son no están situados como están ahora que son más más no sé llamémoslo logonómicos o como lo queráis denominar eran como los de como los del MSX una flecha arriba la tecla copy era la que estaba en medio y abajo izquierda derecha eran de otra manera pero sí que ahora entonces jugaba con el OPQA o el joystick en mi caso siempre yo creo que desde el principio no desde el principio del todo pero bueno muy temprano ya tuve ya tuve yo este sí continúa Jorge perdón por el inciso no no que comentando lo que dices tú que es verdad en el 464 no está la tecla esa copia que está a la izquierda de de la barra espaciadora en el 6128 y que para mí ya te digo la necesito como segundo disparo y ahora cuando juego con el teclado del PC pues la tecla que está en su lugar que es alt no no puedo usarla y de verdad que es me resulta un problema estoy estoy andando detrás pero me va a costar un rato de conseguir grabar vídeos directamente desde el CPC para de la máquina real dices eso es eso es y así es que es mucho mejor mucho mejor porque ahora estoy usando como como tecla digamos de granada estoy usando la que está al lado de la P es decir con la mano derecha juego como con tres dedos y no es no es no es demasiado cómodo la verdad no claramente pues nada que nos puedes decir un poco de este Operation Wolf de que va el juego y todo esto nos empezamos a enrollar ahí como uno y como otro y como no nos gusta hablar ni nada Venga pues Operation Wolf si no recuerdo mal creo que hay que rescatar unos prisioneros pero esos prisioneros solamente los vas a encontrar ya en las últimas dos fases creo recordar que tenemos seis fases en total y pues vas pasando pues no sé la primera fase no sé si es el campo la segunda es la jungla la tercera ya es la base de los enemigos en fin es juego de mirilla disparar todo lo que aparezca por pantalla salvo salvo si aparecen por ejemplo enfermeras o o algún tipo de personaje pues como si fuera un aldeano de de un campesino del pueblo ese tipo de cosas a eso no hay que dispararle de hecho luego en las dos últimas fases ya lo que salen son los los prisioneros a los que tenemos que liberar y tampoco hay que hay que acribillarlos porque si no la misión que estamos haciendo no sirve de nada claro pero vamos que está muy bien porque tiene enemigos digamos a altura intermedia enemigos aéreos con helicópteros aviones etcétera y enemigos en primer plano que solamente les ves de cintura para arriba que a partir de las fases posteriores ya van como si llevaran un chaleco antibalas entonces les tienes que disparar directamente a la cabeza ríete hoy en día de estos juegos no sé yo si pasarían el corte de de la agresividad y esas cosas juego también pero bueno un juego también difícil en el que tenemos por ejemplo objetivo bueno no sé si os dais cuenta aquí a mano derecha si os fijáis en las imágenes aparte de tener munición limitada no ilimitada limitada podemos gastar las balas podemos gastar las granadas y podemos quedar vendidos si sucede eso aparte de eso abajo del todo hay un icono que se llama bueno un icono una parte que se llama enemy enemigos que nos dice el número exacto de tanto de muñecos como de helicópteros como de tanques que nos tenemos que cargar para pasar la fase si no completamos ese número pues lógicamente no avanzaremos a la siguiente fase y un juego que ya es difícil en su primera fase pero luego ya se pone la cosa tío pero pero tremenda no sé por qué o es que a mí se me daba mejor pero me da la sensación de que el thunderbolt que está más asequible tío a lo mejor es que a mí se me daba mejor y este se me da peor no lo sé en mi cacho yo diría al revés el thunderbolt es más más chupo pero para mí me parece más fácil este el operation wolf joder que cosa voy al revés completando completando lo que estabas apuntando decir que esos números es decir el número de enemigos tanques y helicópteros que tenemos que ir eliminando ese número se va actualizando en tiempo real digamos que en todo momento podemos ir conociendo cuántos enemigos nos faltan para pasarnos el nivel de manera pasada siguiente eso es y eso la verdad que viene muy bien para dosificar nuestro armamento y tampoco tirarlo a la ligera el armamento también se puede reponer durante el juego nos van cayendo cargadores granadas creo que los patos los cerdos y todo eso también nos dan armas si les disparamos en fin un juego que sí que es verdad que no te puedes dormir en los laureles tienes que esa adrenalina pura en todo momento y bueno para desahogarse ahí un buen rato ya os digo no buenísimo Operation War clásico clásico entre los clásicos tanto nivel de estos de conversiones que aquí en CPC es magnífica es espectacular bueno lo podéis ver en pantalla lo bien que se mueve el scroll que para un CPC ya es mucho por los problemas que suelen tener los juegos de scroll aquí se mueve un scroll fluidísimo gráficos con un colorido excepcional enemigos sobre todo los que aparecen en primer plano definidos impresionante con un tamaño brutal mogollón de sprays en pantalla sin ningún tipo de ralentización este juego es que es una virguería técnica sí, sí recomendable por si hay alguien que no lo haya acatado pero vamos lo dudo mucho también sí bueno a estas alturas aunque sea en su versión arcado lo que sea yo creo que casi todo el mundo conoce este Operation Wolf a lo mejor quizá menos el Thunderbolt igual es más menos conocido pero yo creo que este este Wolf eso es que es un juego es mítico donde los haya ¿llegó a salir para para Gunstick? yo creo que no ¿verdad? pues mira te voy a decir en CPC no tuve pistola pero años después cuando adquirí un par de de Spectrums por 20 euros imagínate eran un par de Spectrums con 100 juegos me dio un tío por 20 euros tío de un pueblo de por aquí de al lado y me dio la pistola y tenían el Operation Wolf en pistola para Spectrum tío yo no sé si en CPC que también teníamos pistola y tal eso funcionaba pero sí que en Spectrum sí que había versión para pistola este juego pues ahí ya me imagino a los chavales jugando rollo Wii sí por cierto que las pistolas no penséis que aunque estuviéramos en aquella época funcionaban bastante bien no creéis que era aquello es decir apuntabas más o menos hombre no era un alarde técnico aquello increíble de la precisión pero no creéis que era una puta mierda que hacía lo que quería no no funcionaban de puta madre eso sí con teles de tubo yo recuerdo yo recuerdo el cine en 3D también o sea eso que está volviendo ahora en aquella época ya estaba efectivamente con las gafas de estas rojas y azules rojas verdes no como son rojas y azules o rojas y verdes o no no me acuerdo bueno jorge no sé si quieres añadir algo más o quieres pasar ya al número 1 a desvelar el number 1 del top estoy ansioso ya para el número 1 venga pues dale madera y que nos traes en esa primera posición en el número 1 traigo señores redoble de tambores Livingstone supongo de Opera Soft que además que además fue el juego con el que se presentaron en sociedad menuda presentación ya te digo Livingstone supongo bueno hablar de Opera jorge si antes hablábamos de juegos difíciles hablar de Opera es hablar de dificultad extrema y lo podéis comprobar si algún despistado a estas alturas en las que va a salir este este top todavía no ha visto la entrevista a Gonzo Suárez bueno lo confirma que estaba arriba del todo en el top 5 pero de la dificultad jorge Livingstone supongo un juego que yo tuve original en su día tuve original en su día y hombre avanzo pantallas y tal pero esto complicado este es parecido a los que te gustan a ti rollo exploración mundo abierto casi si si es cierto bueno pues que vamos a decir de Livingstone supongo un juego que tiene todos los ingredientes para ser un número uno o sea son esos juegos con los que sueñas con los enemigos o sea quien no ha soñado con el águila ahí todo el día cogiéndote para llevarte al nido es increíble el águila era ese personaje que que justo cuando ya decías va venga que ya ha estado que no sé qué que ya ha llegado súper lejos que no me coja el águila ahora que y siempre hay una vez que te coge y te coge y te lleva otra vez al principio y y lo apagas lo apagas y dices bueno ya mañana ya llegará otro día porque luego ya te haces mayor y y ves la mecánica del juego y dices ostras si no era tan difícil lo del águila o sea simplemente había que esperar a que apareciera y y cargártelo por ejemplo con un boomerang y y te das cuenta de que no vuelve a salir en esa pantalla o sea una vez lo has matado en esa pantalla no sale ahora si si sales por la parte izquierda y vuelves a entrar pues te vuelve te vuelve a a caer la posibilidad de que te aparezca justo cuando estás en el aire por ejemplo y te agarre de la de la coronilla o sea pero bueno un juego no sé era un juego que yo tenía sí sí perdona Jorge di 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 no que te iba a decir es un juego es un juego aparte de difícil largo largo porque tiene un mapeado nada desdeñable tiene un mapeado bastante largo bastante laberíntico y en el que bueno también podríamos a lo mejor calificar un poco de vida de aventura no es un simple bueno ahí veis el águila precisamente ahora tocando los cojones lo que pasa que ahora lo que me lleva es al nido donde puedo recoger el juego no me está no me jodio por completo y y eso que que decía que es que es es largo el juego no 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 es un juego que 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 tiene sus pantallas y tiene muchísima exploración sí sí además es es una vida de aventura con mayúsculas los los huevos los huevos esos yo me pasé toda la vida pensando que simplemente te daban una vida extra porque era lo lo primero que veías de forma inmediata cuando cuando lo recogías luego ya cuando ya consigues llegar al al templo y te aparece bueno de hecho yo cuando llegué al templo y y vi a la diosa bailando pensaba que el juego yo os juro que pensaba que el juego terminaba ahí pero pero claro aquello cuando empezó a soltar huevos y empezaron a ponerse arriba y empecé a darme cuenta que de que de que faltaban que no los llevaba todos dices amigo aquí hay que recoger todos los huevos que seguramente no serán huevos seguramente serán gemas doradas o pero claro como están ahí en el nido del águila la primera que te encuentras pues yo siempre les he llamado huevos también o sea que sí no sé realmente es como un color así rojo como que que tiene un resplandor así no no sé sí nosotros yo le llamaba huevos sí sí yo también decir también como como un paréntesis ahora que precisamente este juego lo tengo en mi canal y está a puntito a puntito a puntito de convertirse en el top number one en un número de visualizaciones está a lo mejor ahora mismo ya lo es pero le faltan dos o tres para ponerse el número uno o sea que es que efectivamente no lo estoy poniendo como número uno por casualidad es un juego que se merece un número uno en muchos rankings es es un juego muy mítico pese a que la la gente en la época me imagino que la mayoría serían como yo que avanzamos aquí veis que aún así ojo porque avanzo muchas pantallas voy para atrás para adelante que quiero decir que no no es el típico juego tampoco que te deje que digas perdí todas las vidas en la primera pantalla no el juego te deja avanzar y aquí prueba de ello es el gameplay que veis que yo me reconozco que no tengo ni puta idea que soy muy malo y aún así consigo avanzar varias pantallas y eso es algo que no puede decir Jorge que no se puede decir de su segunda parte en la que por ejemplo en la segunda parte que tiene también las míticas dos cargas estas que venían siendo habituales por el software español de aquella época en esa segunda parte en la primera carga tú puedes aparecer ahí un avestruz que te puede ventilar 20.000 vidas sonidas es una cosa acojonante yo no sé si la segunda parte tú la cataste también sí si la tienes en mi canal también si quieres pero 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 tengo que reconocer que la segunda parte de Livingston supongo se hizo mucho después sí y ya se hizo se hizo ya con otro motor con un motor ya más parecido al Ulises al Mythos es decir un motor donde palmar palmar era facilísimo o sea era un juego es un juego muy complicado no es como la primera parte de Livingston que si te das cuenta tiene un motor como el del Woody es un motor es un motor pues eso también también sin querer vas haciendo speedrun porque el personaje coge una carrerilla que que hasta ahora no no sé te da pie a ir corriendo todo lo que puedas ¿no? y luego como curiosidad decir ostras es que cuando cuando se había visto que se usara una pértiga yo creo que no se había usado fuera de lo que es un juego digamos de de olimpiadas o o juegos olímpicos o algo de esto sí y de hecho ahora que lo nombras no recuerdo ningún otro caso yo ahora seguramente igual hay alguno pero se me viene a mí a la a la cabeza ahora ningún otro caso aparte de Livingston supongo uno y dos ¿no? es un juego que que tiene una frescura muy es muy muy entrañable y ya os digo que también te matan de manera incomprensible por ejemplo si estás encima de la balsa y está la piraña y te puede matar tres o cuatro vidas ahí de golpe pero bueno es es pillarle un poco el punto y coger los saltos hay una manera de saltar cuando bajas de la pértiga y si mantienes pulsada la Q pues pegas super saltos ¿no? y eso también en fin es un juego que luego aparte de vidas también tiene marcadores por energía tienes que reponerla eh tanto lo que es el hambre o la sed vas cogiendo por ahí pues no sé si son pollos o hay una bota de vino que es muy gracioso también sí hay un una barra de pan me parece que bueno creo que lo podéis ver aquí no podéis ver aquí en el gameplay ahí que hay una barra de pan para bueno veis ahí los marcadores efectivamente tenéis el de fuerza el primero que es de fuerza que es la caña que le damos a los objetos a los a los cuatro objetos que podemos usar pero luego hay víveres y hay agua efectivamente para darle un poco más ese rollo exploración selvática eh de estar bueno de buscarse un poco la vida ¿no? sí sí y es un juego que también de hecho recuerdo tenerlo junto al Game Over en el mismo disco yo me acuerdo que aquella cara cargaba con run comillas C y te salía un menú que era el Game Over el Livingstone supongo y el Ghost and Goblins y también recuerdo pues jugar al Livingstone sin tener mucha idea o sea a ver ¿cómo se juega esto? pues nada vamos a ir probando oh me he caído en una trampa salen unos ojos por aquí un poco extraños que bueno que te van matando si te pillan hay una palanca bueno vamos a ver qué podemos hacer con la palanca ay pues le puedo dar con el boomerang mira se me abre la puerta no sé ojos y palanca que podéis ver en este gameplay precisamente como la abro para salir del pozo ese efectivamente y un juego además que si lo recorres de izquierda a derecha de repente estás otra vez en la pantalla de salida entonces dices ¿qué pasa aquí? o sea tiene que tiene que haber alguna salida por algún sitio que no estoy encontrando y de repente un día decir no sé a ver si hay esa roca que hay ahí detrás de la cascada a ver si puedo aterrizar en ella no sé y de repente conseguirlo meterte y encontrarte unas grutas subterráneas con un montón de pantallas más que luego más para adelante está el pueblo este el poblado de los salvajes estos es un juego muy carismático o sea yo yo lo definiría de esa manera carismático y entrañable si es todo un clásico es todo un clásico que además la gente pese a la dificultad y todo lo que queráis la gente recuerda recuerda muchísimo posiblemente más que su segunda parte recuerda más que su segunda parte que ha quedado un poco ahí como que cayó un poco en el olvido sin embargo Livingston supongo lo conoce todo el mundo y yo creo que casi todo el mundo le ha dado por poco que sea le ha dado algo aunque sea así como digo yo jugar ahí un poco por pasar pantalla sin saber muy bien cuál es el objetivo lo que tienes que hacer pero ese ese componente de exploración ahí lo tiene y siempre podéis ver o intentar hacer a ver si llego una pantalla más como tú dices ahí a ver si puedo llegar aquí y descubrir que hay que hay más allá en ese sentido sí que el juego te recompensa Jorge yo no sé si quieres agregar algo más o o de Livingston o quieres pasar ya a la última fase del programa simplemente pues no sé recuerdo además como un precedente yo creo que en pocos juegos antes que Livingston tenías varias armas donde poder elegir la verdad no recuerdo ese detalle que ahora nos parece tan tan natural además esto de darle de darle como como fuerza y que tenga contemplados todas estas bueno el tema de que el tío salte más salte menos lance la granada más allá la lance más cerca todas esas cosas también pues no lo sé si sería el primer juego pero vamos seguro que de los primeros en tener en tener eso y nos ha dado mucho en en otros juegos posterior ahora sí vemos bueno o posteriormente veíamos el World y todo eso y flipábamos en colores pero eso esas cosas estaban aquí en Livingston supongo muchísimos años antes sí un clásico pues nada sin más vamos a ir cerrando el programa vamos a poner la pantalla ahora sí en negro con nosotros los solos aquí de protagonistas top impresionante no diréis que que no son cinco juegos cinco clásicos importantes sabéis antes de que te pregunte ahora Jorge sabéis que podéis participar con nosotros solo tenéis que decirnos cinco juegos del sistema que sea del año que sea da igual como si los queréis de la Sega Saturn o de lo que queráis más que nada decirnos cinco juegos da igual el orden el orden ya los ordenamos aquí según estamos grabando más que nada por coger unos minutos de gameplay para ilustrar y sin ningún problema os ponéis en contacto con nosotros y poco a poco con tiempo vamos intentando coordinarnos para grabar y sin ningún problema Jorge lo hablábamos al principio has intentado no repetir que no hay problema repito para la gente que quiera hacer un top no hay problema de que se repitan los juegos el caso es poner los que a uno le gusten tampoco tienen por qué ser los mejores juegos técnicamente y objetivamente hablando son simplemente los que a uno le gusten como si a lo mejor era el peor juego del mundo pero mira a ti te caía un gracia y lo puedes poner y no pasa nada que lo hablábamos al principio Jorge tú has intentado no repetir pero ¿qué juegos hubieses metido que te quedan uno ahí? pues mira tenía uno muy muy que para mí es uno de los mejores pero precisamente lo citaste tú en tu top y que no es un juego tampoco muy o sea la gente no lo nombraría hablo del Last Ninja 2 en Last Ninja 2 la gente empieza es que es un por del Spectrum es que está en blanco y negro es que no tiene sonido ya pero es que es un juegazo de la copa o sea como la copa de un pin y no sé no sé no sé el Match Day 2 también me parece el único juego de fútbol que yo he jugado que si por ejemplo sueltas sueltas los controles el equipo contrario te hace te hace un gol en 10 segundos hay juegos de fútbol que tú sueltas los controles y el equipo contrario pues si lleva el balón pero la tira afuera no sé qué no sé cuánto no el Match Day 2 si tú sueltas los controles en 10 segundos te han hecho un gol es difícil ese juego es también realmente difícil tienes que tienes que echarle tiempo para llegar a conseguir por lo menos dominarlo un poco no es moco de pavo no más de idos y no sé pues avadía el crimen por supuesto también el Dragon Ninja otro otro gran juego de Ocean Dragon Ninja Jorge que yo ahí supongo que me oirías alguna vez Dragon Ninja si lo hubieran sacado con el nombre que fuera y ese juego no está nada mal pero como conversión de la máquina habiendo sufrido la leña que sufrió la máquina en su día antes de ver la conversión porque aquí nos llevó pasta prefiero más ni pensarlo la pasta que sé yo a mí me queda un poco de aquella manera me queda un poco flojillo como conversión ojo como otro nombre cualquiera las comparaciones son odiosas y ese es el problema que que tiene y ya está sí pero pero es un gran juego es un gran juego sí es muy bueno es muy bueno es cierto ¿alguna más que te haya quedado por ahí? no ya lo dejamos para que puedan aportar otros compañeros pues nada es un poco injusto yo sin más darte muchísimo las gracias por habernos cedido tu tiempo y haberte ofrecido ofrecido a participar aquí con un top de CPC vuelvo a repetir los que queráis hacer podéis hacer un top del sistema que queráis ya visteis que antes de llegar aquí a a este top de de Jorge pues hemos tenido prácticamente todo desde Spectrum a Comodores a a a a a bueno hemos tenido ya una serie de sistemas y os animamos a que participéis con con vuestros sistemas favoritos y vuestros juegos favoritos y Jorge muchas gracias muchas gracias por por haber estado aquí nada a ti y espero no no haberme enrollado demasiado no no aquí ya sabes que nos gusta lo largo lo largo la versión extendida la versión del director hoy a los demás nada agradeceros que veáis el vídeo algunas de las dudas que a lo mejor tenemos en este vídeo de no sabemos si el Operation World llegó a salir solo sabéis que lo podéis poner en los comentarios y nos lo podéis aclarar y sería de mucha ayuda y no olvidéis pasaros por el canal de Jorge J. Gonza J. Gonza lo ponéis ahí en Youtube es un jugador excepcional ojito nada que ver con los juegos que hago yo que no soy un paquete pasaros por allí porque veréis lo que es jugar en plan a lo fin esto es a lo fin totalmente no se te pone nada por delante Jorge arrasas con todo alguno alguno queda en el tintero pero ese no lo mostramos pues nada gente de verdad un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y todos nos vemos